3 formas para vivir nuestro presente 1. Reaccionar con queja ante todo lo que nos pasa 2. Amoldándonos a la situación actual 3. Con intencionalidad Nosotros hemos escogido ese camino, pues para cambiar, crecer y avanzar hay que ser intencionados 3 formas para vivir nuestro presente Por Bogotá, actuemos ahora 3. Con intencionalidad